Hola, muy buenas noches amigos de NP25 TV. Seguimos en esta cobertura especial de las 24 horas de México. En esta ocasión estamos con el extraordinario piloto regiomontanio César Tiberio. Ya te cambiaste el nombre. El famoso T-44. El famosísimo T-44 que lo hemos visto en Supercopa Telcel, lo hemos visto en Moders, lo hemos visto participando también en la Vintage, en la VEG, ¿no? Seguimos en Monterrey, Guajajara, en todo este año voy por 47 carreras. Nada más 47 carreras este año y nos diste unas grandes satisfacciones en los tractos de Supercopa Telcel. Platícanos algo de eso. Pues los tractos es un espectáculo muy padre por las dimensiones de los camiones. Ahí pues desgraciadamente dicen que falló mi camión. Cuando empiezo a ganar falla, ya no quiero ni hablar mal ni hablar bien. Pasó lo que pasó. La gente de Fordliner está consciente que no fue problema de la marca, sino de los promotores. Y por mí no quedamos en hacer un buen papel cada vez que me subo al carro que maneje. Mientras los fierros den, creo que tengo la experiencia para andar adelante. Muchas gracias, César. Y en esta ocasión, aquí en las 24 horas, ¿en qué vehículo estás corriendo? En el famoso gorgorito, el bochito que hice con un motor 2 litros, que trae un motor de Fórmula 3, transmisión y frenos de Fórmula 3. Desgraciadamente se nos voló un motor. Ya perdimos 5 vueltas, 6 horas, digo. Entonces, vamos ya muy atrás, pero falta mucho todavía. Queremos terminarla en la meta principal. Ya no podemos aspirar al podio hasta ahorita. Y en la Brasilia, en la categoría chiquita, 1600, la turbina se nos rompió. Estábamos en sexto, creo, a dos vueltas de líder, o sea, bien. Y ahorita ya perdimos una hora, entonces vamos a empezar a remontar. Y pues divertirme, traer mis alumnos de diferentes partes de México que siguen a Tiberio y todas mis loqueras. Ok. Oye, ¿qué nos puedes platicar en relación de la MTCC? Ya desapareció. En Monterrey los corremos, hay 5. Corremos dentro de Ciri Turismo Monterrey en la categoría turbo. Y próximo año arrancamos un campeonato de resistencia que lo está organizando Naún, Ricardo Pérez de Lara, un poquito yo, Santos Anela. Vamos a correr carreras de resistencia con la Fórmula 4, la nueva categoría. Es algo, va a ser muy elitista, va a ser algo para pocos carros, o sea, calculamos unos 15 carros con otro contexto de carreras que vamos a usar como Estados Unidos y Europa. Un piloto experto, un intermedio, un intermedio, un novato, o sea, un pro-am, am y un amateur para poder hacer que promovamos automovilismo, sistemas digitales. O sea, se está adquiriendo todo el equipo para que haya de una manera lo que se usa ya las carreras de resistencia. Ah, ok, pues mucho éxito en esa próxima categoría que se va a inaugurar ya el próximo año. Sí, el próximo año arrancamos con la Fórmula 4, solo 4, la mejor 5 carreras para comenzar la temporada. La intención es, pues sí, los viejitos, ayudar a los jóvenes, pero se está haciendo muy profesional porque al pagar tu inscripción te van a dar un juego de llantas, te van a dar toda la comida, como se hace en Estados Unidos. Por eso, al decir elitista, no es que no quiera que vengamos otra gente, sino si un dueño de equipo como un servidor no invita a alguien, pues no tienes ni por qué estar ahí en el sentido que no vas a correr, porque todo se tiene que hacer registrado. Estamos de acuerdo, o sea, si tú eres novato, tengo que registrar qué tan novato eres para que corras en mi equipo. Y los puntos suman para ti como novato y a mí como experto. ¿Sabes lo que se usa en Estados Unidos? Ahorita en Granama, en todo lo que corren vemos rojas, todo eso. Entonces queremos copiarlo y pues gozar los mejores carros que siguen estando turismos aquí en México. Ok, César, para tus seguidores, ¿dónde te pueden ver? ¿Tienes una página de Facebook? A ver, platícanos eso. Todas las redes sociales con el mismo nombre, César Tiberio Jiménez. Y el www.tiberio44.com ahorita está caído porque lo estamos rediseñando. Pues muchísimas gracias, César. Mucho éxito en esta carrera. ¿Algo que quieras agregar? Nada, que estamos locos, pero aquí estamos. La gente que está en su casa se aburre viendo el fútbol y nosotros no. Muchas gracias, César. Hasta luego. A ustedes. Gracias, César. Gracias, César.